Que todo se vaya al olvido Ya estoy decidido a sacarte de mi alma Que todo se vaya al infierno Ya no será eterno, mi amor para ti Estoy decidido a olvidarte No voy a llorar una lágrima más por tu amor Hoy voy a sanar mis heridas Y voy a olvidarme de tanto dolor Voy a arrancarte de mi vida por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea el robo de mojera Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancar de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Te olvidaré, porque es mi amor Mi alma y mi vida Dejé entre tus manos de nada siempre adorarte Toda la mentira, fingí a esa boca Hoy en tus palabras que solo mentirán Voy a tener un capricho de tu corazón Hoy voy a sanar mis heridas Y voy a arrancar este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancar de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré, chiquita, aunque sea lo último que haga Te olvidaré Te olvidaré ¡Gracias!